Por el señor Torra y la investidura, le pregunto esta mañana a Fernando Ónega, después de escuchar los argumentos del nuevo presidente de Cataluña y de saber que su primera decisión es irse a Berlín, a ver a Puigdemont, le pregunto a Fernando si hay que ir pensando en activar otra vez el 155, si se debe activar de forma preventiva, como pide Albert Rivera, o esperar a que haya un primer hecho concreto que lo haga viable. Fernando, buenos días. Muy buenos días, Alcina. Opto por lo segundo. Pero déjame decir que Cataluña tiene un presidente legítimo, ese es el punto de partida. Pero la situación es grave y los pronósticos inquietantes. La mejor demostración es que ese presidente no acude a una institución del Estado como primer gesto de su gobernación. Acude a rendir pleitesía a un prófugo de la justicia contra el que hay una orden de detención por graves delitos. Va a recibir instrucciones y renovar obediencia a un hombre cuyo único objetivo en la vida es romper el Estado español. Ese presidente habló en el Parlamento y demostró que no solo aspira a construir la República Catalana, sino que ya vive mentalmente en ella, como si el Estado español no existiese. Él ya está en su república, la República de Kim, vigilado por una CUP de la que depende la aprobación de las leyes y no aceptará ni un solo acto de carácter autonomista. Todo apunta, pues, a ruptura y a confrontación. Hay que afrontarlo desde la serenidad y la unidad de las fuerzas constitucionalistas. Ante el artículo 155 por el que me preguntas, la coherencia indica que el Estado debe cumplir sus propios pactos. Si el pacto con el PSOE y Ciudadanos dice que se levantará cuando haya gobierno en Cataluña, así debe hacerse. Pero la coherencia dice también que si Torra burla la ley, desobedece al constitucional y solo gobierna para el separatismo, el 155 está para ser aplicado. Con una única condición, que sirva para ampliar la base social que quiere seguir en España y no para provocar más secesionismo y separación. Hasta luego, Fernando. Hasta las ocho y media. 7 y 20, una hora menos en Canarias, esto es Onda Cero.